Música Con la finalidad de resguardar a los temporadistas que tomarán el municipio de Tobar como destino turístico durante el asueto de la Semana Santa, autoridades desplegaron en la jurisdicción el operativo de seguridad 2015. Donde tenemos desplegados 173 guardias nacionales y 64 funcionarios, entre los que contamos defensa civil, protección, policía municipal y la policía del estado de Aragua. Contamos con 32 vehículos, entre los cuales tenemos un camión cisterna contra incendios, una zona de montaña, tenemos dos ambulancias, el resto unidades rústicas y motorizados. Por su parte, el alcalde Henry Vázquez informó que las actividades culturales y recreativas serán desarrolladas para que propios y visitantes disfruten de su estancia en el municipio de Tobar. Bueno, nosotros también por parte de la alcaldía hay un personal que está atendiendo, aquí yo voy a estar prácticamente en el despacho, en una sala de operación que hemos instalado, de manera que podamos monitorear desde acá todos estos días de asueto. Y que después terminando el asueto de Semana Santa, se nos complementa la semana con el aniversario de 172 años que cumple como fundación la colonia Tobar. La municipalidad puso a disposición de la población la ruta turística Costa Montaña para Humaya. Esta nueva ruta ofrece a los temporadistas ríos, truchicultura, paseos a caballo, feria agrícola y artesanal como parte del plan de descentralización turística del municipio. Gracias.